Guau, 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 jeje, 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 BDF for life, es Gagomar. Regreso del Frenitor, escuché mi canción, guau. Es QB, ¿qué voy a pasar? Solo lengua, 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 lengua me pide. De repente dice papi ya me vine, que tu movimiento va a ser que termine. Solo lengua, 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 lengua me pide. De repente dice papi ya me vine, que tu movimiento va a ser que termine. Tienes que estar limpio y bien asiao, si es posible hasta perfumao. Disculpando ya me tiene controlao, que me siento como endemoniado. Tú eres el circuito que conduce mi energía. Quiero estudiarte todos los días. Cuando quieres que complazca tu fantasía, solo un mensaje me envía. Solo lengua, 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 lengua me pide. De repente dice papi ya me vine, que tu movimiento va a ser que termine. Solo lengua, 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 lengua me pide. De repente dice papi ya me vine, que tu movimiento va a ser que termine. Solo dame un segundo. Solo dame un segundo. Cuando hacemos el amor me elevas a otro mundo. A otro mundo. Me siento como un vagabundo. Un vagabundo. No soy de este planeta, no de este mundo. Y cuando mis manos te acarician, todo tu cuerpo se paraliza. Enciende el abanico que no siento brisa. Los dientes te quito la camisa. Solo lengua, 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 lengua me pide. De repente dice papi ya me vine, que tu movimiento va a ser que termine. Solo lengua, 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 lengua me pide. De repente dice papi ya me vine, que tu movimiento va a ser que termine. Lengua, 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 lengua Lengua, lengua Lengua, lengua, lengua Lengua, lengua, lengua Szkaguma, Yo Álvaro El regreso del Pro bendito Escuchan mi canción Be dear for life Excuse me, que guapasai Gua Yo te he querido